Con el sello y la firma Desde la ciudad de los palacios México, DJ, DJ Amor, ¿por qué no me dejas quererte, amor? Si tú lo piensas bien, no hay otro mejor que yo Te quiero, te adoro y no me tienes compasión Pero sé que con cariño ganaré tu amor Nunca, nunca, nunca voy a renunciar a ti Nunca, nunca, nunca que sin ti puedo morir Nunca, nunca, nunca voy a renunciar a ti Nunca, nunca, nunca que sin ti puedo morir ¡Coco, co, 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 me dice yo y la firma ¡Piénsalo! Y esto es con sabor a... ¡Ea! Desde la ciudad de los palacios México, DJ, DJ Renunciar a ti Nunca Amor, ¿por qué no me dejas quererte, amor? Si tú lo piensas bien, no hay otro mejor que yo Desde la ciudad de los palacios México, DJ, DJ, DJ No sé Pero sé que con cariño ganaré tu amor Nunca, nunca, nunca voy a renunciar a ti Nunca, 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 nunca que sin ti puedo morir Nunca, nunca, nunca voy a renunciar a ti Nunca, 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 nunca voy a renunciar a ti Nunca, 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 nunca que sin ti puedo morir Nunca, 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 nunca que sin ti puedo morir Miami Lady Nunca, 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 Gracias por ver el video.